¡Hola a todos chicos! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a su cuarto canal! ¡Bienvenidos a Mobile Sensi! ¡Bienvenidos al Roto Carina! ¡Episodio ya número treinta y cinco! Vamos a intentar entrar cuanto antes... Si nos deja, claro. ¡Suscríbete al canal! Y a todo esto, chicos, pienso probar hoy el... ¿Cómo se llamaba? Inspiración en Eudora. Ahí digo... ¡Ay mierda que no es Eudora! Mmm... Healing... Me he puesto Sanar, que creo que es lo más inteligente, pero bueno... Mi equipo, tres británicos, un húngaro y yo español. En el otro equipo, un sudafricano, un gacho, un francés, un griego... Y os ocupáis o yo no sé quién os son. Bueno... A ver qué nos da pena. No hablaré durante el gameplay y dejaré que vayáis escuchando. ¡Gracias! 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 ¡Faster y más rápido! ¡Speed, precision y fuerza! ¡O no puede ser! ¡Fast, burst, blood! ¡Your team destroyed a turret! ¡Fast, burst, blood! ¡One strike, one kill! ¡Fast, burst! ¡You have slain an enemy! ¡An enemy has been slain! ¡Faster and faster! ¡An enemy has been slain! ¡An enemy has been slain! ¡One strike! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!